Vamos reír, otra vez, que solo estoy aquí, ustedes, 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 y me aceptan, que no puedo soportarlo, ustedes, que difícil es vivir sin ti, en la fenumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor, ustedes, 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 están sonriendo, porque tú, solo tú, vives sin mí, que difícil es vivir sin ti, reconozco, ya te vi, yo ya no sé, sí, y sí, vamos, vamos reír.